hola a todos hace bastantes meses que cada vez que tengo que mirar la presión de las ruedas del coche tengo que pagar un euro en las gasolineras que suelo frecuentar así que decido buscar algún compresor de aire portátil para el coche que costase como máximo 40 euros estuve buscando por amazon españa y preguntando también a los vendedores a ver si estaban interesados en que hiciese una review en el canal de youtube finalmente para uno de los que seleccioné me dijo el vendedor que sí y me lo mandó es este que tengo aquí cuesta unos 36 euros y tiene manómetro digital para ver la presión funciona a través del cargador de mechero de 12 voltios del coche y además incluye una linterna el dispositivo tiene un conector de corriente para el coche con un cable que tiene una longitud de 3 metros yo lo he probado en un volkswagen golf y la longitud es suficiente para alcanzar sobradamente las cuatro ruedas desde el salpicadero donde lo enchufé aunque muchos coches que ya traen toma de mechero en el propio maletero lo que nos facilitaría llegar a las ruedas traseras si compramos este aparato nos llegará a nuestra casa con una bolsa de transporte para que lo guardemos cómodamente yo lo que voy a hacer es meterlo en ella y dejarlo siempre por la zona de la rueda de repuesto del vehículo además de esto cuenta con un manual de usuario que incluye idioma español y tres boquillas diferentes que nos servirán para hinchar balones colchonetas etcétera además por último tenemos un fusible de repuesto que espero no tener que utilizar nunca el aparato junto a la pantalla digital que se iluminará cuando está enchufado el conector de mechero a nuestro coche tiene tres botones los del más y menos son para regular la presión deseada y el que tiene la letra m sirve para cambiar la unidad de medida que puede ser bares libras por pulgada cuadrada kilopascales o kilogramos centímetro lo que utilizamos en la mayoría de casos en españa son los bares como se utiliza el dispositivo pues es bastante sencillo aunque hay que tener una cosa en cuenta que os diré en un momento lo que hay que hacer es encender el motor del coche poner el conector del mechero enchufamos a la válvula de la rueda seleccionamos la presión deseada con el más o el menos esperamos hasta que la presión deseada deje de parpadear en la pantalla y ahora damos al botón de encendido del dispositivo de este modo comenzará a meter aire en la rueda y terminará automáticamente cuando alcance la presión que hemos puesto aunque la cosa que hay que tener en cuenta es que como no pongamos bien metida la boquilla en la válvula no inflará hay que apretar un poco fuerte porque como detecte cambio de presión constante por meterla a medias o mal no funciona las primeras veces me pasó hasta que me di cuenta el fabricante en las instrucciones nos dice que este aparato no es indicado para camiones otra cosa que me parece curiosa es que dice que no hace demasiado ruido cuando está funcionando para inflar una rueda os voy a dejar con el sonido que emite para que lo comprobéis vosotros mismos y os deis cuenta que no es tan silencioso como nos dicen me esperaba que fuese más rápido calculo que para hinchar una rueda sin nada de aire hasta una presión de 2,2 o 2,4 bares puede tardar un minuto y medio o dos otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que al ser pequeño se calienta de hecho las instrucciones nos especifica que no lo usemos durante más de 30 minutos seguidos nos aconsejan que si sobrepasamos esos minutos lo dejemos refrigerar durante 10 minutos al menos he querido verificar si la presión que marca este aparato coincide con la de otros compresores así que lo que he hecho es poner 2,2 en todas mis ruedas e ir a dos gasolineras distintas para verificar qué presión tenía en la rueda después de haber hecho esto al parecer el aparato si ponemos 2,2 bares mete 2,3 supongo que lo haga por la pérdida de aire que siempre se produce al sacar la boquilla de la válvula en la primera gasolinera llegué tras haber andado un kilómetro y medio así que algo se habrá dilatado el aire de la rueda por efecto del calor del rozamiento del neumático con el asfalto al mirar la presión en todas ellas me decía que tenía alrededor de 2,4 o 2,35 bares cifra que me parece más o menos razonable y acorde a lo que había puesto en la otra gasolinera lo que he hecho es poner el aparato y ver la presión que me decía que había las ruedas más o menos en todas me indicaba que 2,15 bares en el manómetro de la gasolinera andaban por los 2,16 2,2 más o menos considero que el dispositivo nos da datos razonables en la medición que se acercan bastante a la realidad además tampoco tengo total seguridad de que el manómetro de la gasolinera esté perfectamente ajustado como os dije el aparato también se puede utilizar como una pequeña linterna led no es de gran potencia pero nos puede ayudar para cambiar una rueda por la noche o ver alguna parte concreta del motor mi conclusión es que es un aparato que da lo que promete me ha parecido que es razonable para su precio esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal